Muy buenos días niños y niñas de quinto de primaria, vamos a hablar sobre Vincent Van Gogh. Van Gogh es uno de los pintores expresionistas más importantes de todos los tiempos. Nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda y era el hijo mayor de un sacerdote. De hecho, esto hizo que tuviera una fuerte vocación religiosa. Tuvo que abandonar el colegio por la mala situación económica de su familia. A los 16 años empezó a trabajar como empleado en la Galería de Arte Goupil de la Haya, dirigida por su tío. Allí comenzaría toda su afición y pasión por la pintura y la literatura. La Galería de Arte se trasladó de Holanda a Londres y Vincent decidió mudarse a la ciudad británica y vivir en una pensión. Allí tuvo una vida tranquila y fue de hecho donde comenzó a dibujar. Tras un desengaño amoroso, se volvió un poco asociar y evitaba estar con la gente. Al final se trasladó a París, Francia. Durante esos años de su vida, Vincent Van Gogh estaba muy triste y deprimido y se refugiaba en su fe religiosa. En un momento quiso hacerse sacerdote, pero no le admitieron en el seminario. Lo que sí consiguió ser fue predicador, pero después de un conflicto con unos mineros, le obligaron a dejar la vida religiosa. Fue cuando decidió dedicarse íntegramente a pintar y a leer. Van Gogh recibió la ayuda de su hermano querido que se llamaba Theo. Gracias a él, logró entrar a los 27 años de edad al estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. En un viaje a la Haya, empezó a interesarse mucho por la naturaleza muerta y empezó a pintar muchos bodegones. Van Gogh era muy buen pintor, pero a pesar de la calidad de su trabajo, no conseguía vender ni sus dibujos, ni sus pinturas, ningún cuadro. Vincent empezó a tener alucinaciones y a padecer de muchos dolores. Le diagnosticaron epilepsia y esquizofrenia. Y aún así siguió pintando y dibujando. Pero sus obras continuaron sin tener éxito ni darle dinero. Vincent vendió solo un cuadro en toda su vida. Y en el año 1890 murió en Francia. Algunas de sus obras más famosas hoy en los museos más importantes del mundo son La noche estrellada, terraza de café por la noche, o girasoles. Como vemos, a pesar de ser hoy uno de los pintores más importantes de todos los tiempos, Van Gogh fue pobre durante toda su vida. Como hemos visto, cuadros que en vida nadie le compraban hoy valen millones de euros y millones de dólares y cuelgan en las paredes de los museos más importantes de todo el mundo. La noche estrellada, terraza de café por la noche, o giras, 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 o giras. La noche estrellada, terraza de café por la noche, o giras.